Seguro que a estas alturas ya conoces o incluso has utilizado la red social Instagram. Precisamente por eso, por el auge y la popularidad que ha adquirido en los últimos años, debemos tener mucho cuidado. Y es que los sorteos están de moda. Rifas virtuales y colaboraciones que suelen hacer los influencers para ofertar una gran variedad de productos entre sus seguidores. Pero detrás de esto se esconden hackers que promueven falsos sorteos en Instagram. Suelen crearse una cuenta prácticamente igual a la del perfil que organiza el sorteo. Tan solo cambian algún símbolo de manera muy sutil, casi imperceptible, para no llamar la atención y que los seguidores puedan equivocarse fácilmente. Después, siguen en Instagram a algunas de las personas que han participado en el sorteo o concurso para escribirles por mensaje privado. En él, explican a sus víctimas que han sido ganadoras del concurso e introducen un enlace que al pinchar te deriva directamente a una web de phishing. Suelen tener un formulario para rellenar con muchos datos personales. Incluso pueden pedir datos bancarios para hacer algún tipo de transferencia. Todo mentira, con el objetivo de recabar datos y robarlos. Es por esto que debemos ser precavidos y si algún día participamos en este tipo de sorteos a través de las redes sociales, es fundamental contrastarlo todo antes de facilitar cualquier dato personal.